Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. En los departamentos se reportan bloqueos en el kilómetro 71, ruta al Atlántico-Guastatoya El Progreso, kilómetro 244, ruta al Atlántico-Morales y Zaval, kilómetro 248, ruta a suroccidente cruce de la Virgen de Cugumán-San Marcos, kilómetro 110, ruta interamericana Chupol-Chichicastenango-Quiché, kilómetro 61, ruta al Salvador-Cuilapa-Santa Rosa, cruce a Hipala-Chiquimula, ruta al Atlántico y en el kilómetro 173 de Zacapa a Chiquimula. La justicia de Argentina halló 4.6 millones de dólares en una caja de seguridad del Banco de Galicia, en la ciudad de Buenos Aires, a nombre de Florencia Kirchner, hija de la expresidenta Cristina Fernández. El hallazgo se produjo luego que el juez federal, Julián Arcolini, dispuso la apertura de los cofres en el marco de la investigación a la exjefa de Estado, por supuesto lavado de dinero a través de alquiler de habitación en los hoteles que posee su empresa, Otesur. Hasta acá con la información, continúe navegando en nuestras distintas plataformas informativas. A las 14 horas será nuestra tercera entrega de noticias. Hasta entonces.